Acaricia mi sueño, el solo murmullo de tu suspirar No ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi hermana, de tu risa leve es como un cantar Ella tienta mi herida, todo y todo se olvida El día que me quieras, jugo al azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Al viento las campanas, dirán que ya eres mía Y loca las contanas, que viera a tu amor La noche que me quieras, junto al azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, ahora mi muerte No cierta las contanas, que era, que eres mi consuelo Al viento las campanas, dirán que ya eres mía Y loca las contanas, que viera a tu amor La noche que me quieras, la noche que me quieras, la noche que me llena Puente el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, ahora mi dueño Y un rayo misterioso, ahora mi dueño Luciérnagas curiosas, que era, que eres mi consuelo Y un rayo misterioso, ahora mi dueño Y un rayo misterioso, ahora mi dueño Y no se grabó Y no se grabó La séptima del tono O sea, esta es la menor Y hace, la mayor siete Y esta es la nota que ya Es donde te quedas Si, esta bien Ok Si, dicho lo cual Te siento muy cerquita a mi Y me pone nervioso eso La pena Hele Hele Hele